Bueno, vamos a hablar un poquitito de astronomía, o al menos vamos a hablar, porque saber sabemos poco, por eso le hemos convocado a ella. Y en línea está con nosotros Beatriz García, que es astrónoma. Beatriz, ¿cómo estás? De este lado, Pablo y Agostina, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por este ratito. Bueno, Beatriz, vamos a charlar de esta galaxia que supuestamente es la más lejana jamás detectada y ha sido descubierta hace muy poco tiempo, ¿verdad? Sí es, así es. Bueno, después de muchas horas de observación, digamos, parecería ser que es una galaxia primitiva, de las primeras aparecidas, tras la época en donde la materia se recombinó y se reionizó, es decir, en un periodo posterior a lo que llamamos el fondo cósmico. Bien. Son objetos ya con una masa procesada, muchísimo después del nacimiento del universo. Son antiguas, pero son las primeras probablemente, es la más antigua de la que se tiene en noticias por el momento, pero siempre hablando de millones de años después del Big Bang, ¿no? Sí, 13.500 millones de años. Claro, claro. Se denomina... Recordemos que el universo tiene 13.800 millones de años. O sea, sería una de las más cercanas o al menos en un momento conocida después del Big Bang. Claro, porque en el inicio hay que recordar que el universo era todo energía. Claro. Y a medida que se fue expandiendo y enfriando, la energía se transformó en materia. Pero al principio, en los primeros 400.000 años del universo, materia y energía estaban acopladas. Se tuvieron que desacoplar, separar, para que la materia empezara a agrumarse, a juntarse por gravedad. Y eso tardó un tiempo. Y la aparición de grandes objetos astrofísicos, como las galaxias, tardó millones de años. No es que fue inmediato. Esta es vieja, pero todavía está bastante lejos del origen del universo. Claro, claramente. Cuando hablamos de este descubrimiento, ¿y qué pasó? ¿Dónde puede haber estado todo este tiempo que no se sabía de este planeta rojo? No es un planeta, es una galaxia. Una galaxia, perdón. Sí, sí, sí. Es una masa enorme de un conjunto de estrellas y materia de la cual se forman estrellas, lo que llamamos material interestelar. No, la galaxia está... Vaya a saber cómo es ahora. La estamos viendo como era. Claro. 300 millones de años después del Big Bang. La luz tardó en llegar a nosotros. La estamos viendo ahora, pero es una galaxia que empezó a emitir su luz en ese momento. Entonces, ahora vayas a ver... Ya evolucionó. No sé cómo será ahora esa galaxia. Ahora. Siempre existió. Lo que pasa es que, primero, la luz no se desplaza a una velocidad infinita. Claro. Al desplazarse a una velocidad finita, la energía electromagnética tarda en llegar. Hay que recorrer ese espacio y finalmente llegó a nosotros. Y por otro lado, para observar estos objetos que están muy, muy lejos, se necesitan instrumentos adecuados, telescopios adecuados, con mucha sensibilidad. Y eso solo se está consiguiendo en estas épocas. Claro. Porque hace 100 años no teníamos el mismo tipo de instrumental. Y ahora estamos apostando al telescopio espacial Webb, James Webb. Seguramente este sea un objeto que va a ser observado por ese telescopio, cuya función precisamente es esa. Descubrir los objetos más viejos del universo, que emiten en visible, pero cuando uno está muy, 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 muy lejos de la Tierra, toda la radiación está muy corrida hacia el rojo. Entonces uno necesita instrumentos que puedan detectar en el rojo y en el infrarrojo. Y ese es el telescopio James Webb. Beatriz, con respecto a esto, que quizás se pueda descubrir esto, ¿lleva a la ciencia a avances, por ahí a toparse con descubrimientos que tengan que ver con el inicio de la Tierra, del universo? ¿Nos encuentran cada vez más cerca? Bueno, todo lo que hace la astrofísica tiene ese fin. Claro. Tratar de mejorarnos los modelos que tenemos relacionados con el origen y evolución del universo. Cada vez estamos más cerca. Y por supuesto que hay modelos que sabemos que, si bien nos están reproduciendo épocas del universo que nunca vamos a poder observar de manera directa, sabemos que los modelos están razonablemente bien, porque vemos las consecuencias de lo que no podemos observar. Y esas consecuencias también son modelizadas de acuerdo a lo que creemos fue el inicio. Entonces, hay una combinación entre un momento del universo al que no vamos a acceder como astrónomos, simplemente porque, como les decía al inicio de esta charla, la materia y la energía estaban acopladas en una especie de sopa de materia y energía, y no podemos ver nada de esa sopa. Hay un límite para la astrofísica, que son los primeros 400.000 años del universo. Tras esos 400.000 años, lo que ocurrió en ese inicio produjo cosas. Hay consecuencias. Y eso sí lo podemos observar. De manera que detectar objetos cercanos lo más que se pueda a esta época en donde la materia se organizó para dar las galaxias primitivas, nos lleva a mejorar toda la imagen del universo y probablemente puedan aparecer resultados que nos obliguen a repensar las teorías. Bien, bien, bien. O sea, este tipo de descubrimientos puede, por qué no, cambiar parte de la historia, de algo que creíamos que surge de una manera, surge tal vez de otra, y que un disparador de estas investigaciones nos pueden llevar a descubrir la respuesta que tiene el universo. Claro, uno va sumando observaciones, va sumando conocimiento en distintas áreas, va detectando los objetos con distintos instrumentos, en distintas regiones del espectro, visible y no visible, y entonces con todo ese material se hace una película. Y la película, en este caso, es la película del universo. Bien, 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 bien. Beatriz, ¿cómo es esto de la galaxia roja? ¿Qué es bueno y qué es malo? Porque no sabe del tema, que no sabe mucho de astronomía. No, descubrir nuevos objetos nunca es malo. Siempre es muy bueno para la astronomía, porque eso asegura, como diría un físico bastante conocido que se llamó León Lederman, nos asegura que vamos a tener trabajo mañana. Es cierto, es el fin. Descubrir nuevas cosas es lo que hace que la ciencia progrese. Cada cosa que se descubre mejora nuestro conocimiento de la naturaleza en general, y bueno, en el caso de los astrofísicos, lo que llamamos naturaleza realmente es todo, porque trabajamos con el universo en donde están implícitas todas las variables naturales, y siempre es bueno, por esto que decíamos, que mejora nuestro conocimiento. Es ciencia básica, pero para llegar a esa ciencia básica, el explicar cómo nació, cómo evoluciona, y por supuesto los escenarios de muerte del universo, porque el universo también va a terminar sus días en algún momento, tuvimos que desarrollar nuevas tecnologías, y eso también es bueno, porque si bien estamos hablando de observar la imagen de un objeto distante, con un espectro enrojecido, con la luz corrida hacia el rojo, con motivo de la distancia, tarde o temprano, la tecnología que se desarrolla para estas detecciones tan dificultosas de objetos a los que nunca vamos a llegar, se aplica en otros campos de la actividad humana. El más evidente campo de aplicación de todas las técnicas de análisis de imágenes en astrofísica es la medicina por imágenes, es decir, no fue primero la medicina por imágenes, lo primero fue el análisis de las imágenes astrofísicas. Bien, 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 bien. Beatriz, queremos agradecerte por este ratito, por ayudarnos a entender qué es lo que sucede, pero sobre todas las cosas por enseñarnos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, que pasen un muy buen día. Un verdadero placer, hasta la próxima. Beatriz García charlando con nosotros. 12 y 27, creo que Zunino está listo. Nos vamos para allá, dale.